Una señora, no se abandona, tiene una guerra, tiene la sentidimidad ¡Oh! 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 Por ti, no hay, no hay, no hay que ser que mi ¡Oh! 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 Si tú te salí, y tú te estás a sentir No seas de como un marido niño, en una regla de altura Y me estoy de la oscura, y te quedes de altura Fui de otro modo, fui de ti, y olvide como amarte No quiero la oscura que ahora, no soy una señora Que no hubo una postura y no sale en la vida No soy una señora, no yo no me quiero una guerra que se hace fina No soy una señora, que no hubo una postura y no sale en la vida No soy una señora No soy una señora